Como es costumbre en nuestra revista, acostumbramos a hablar de un perfil como persona o empresa. Les invito a conocer a Adrián Morales, que nos cuenta todo acerca de su vida y su nuevo proyecto El Adivinatorio. Que desde con nosotros, usted lo sabe, necesitamos estar bien conectados. Aquí, en Border Heritage, el podcast. ¡Suscríbete al canal!